El Señor Señor, abre mis labios. Si Dios te cura, no hay avanza. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumina su rostro sobre nosotros. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. ¡Oh Dios, que canten de alegría las naciones, que canten de alegría las naciones de la conversión del Maestro de los gentiles! La tierra dado su parado, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines de Norte. La tierra dado su parado, nos bendiga que le teman hasta los confines de Norte. La tierra dado su parado, nos bendiga que le teman hasta los confines de Norte. La tierra dado su parado, nos bendiga que le teman hasta los confines de Norte. La tierra dado su parado, nos bendiga que le teman hasta los confines de Norte. La iglesia espera vuestra docta suma, mirad que no sois vos para la guerra, dejad las armas y tomad la pluma. Amén. Sé en quien he puesto mi fe, y estoy seguro de que es poderoso para guardar, hasta el último día, lo que yo le he confiado. Amén. 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 se muestra perfecto mi poder. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Madre del Señor, bendecida al Señor, cielo, bendecida al Señor. Amos del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, amos del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocina, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Dios y el amas, bendecida al Señor. Rosillas y nevadas, bendecida al Señor. Llevanos y miedos, 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 Llevanos y miedos, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor, cuantos termines la tierra, bendiga al Señor. A los fieles, bendecida al Señor, a los hirvidos, bendecida al Señor. Centraciones y peces, bendecida al Señor, a los hirvidos, bendecida al Señor. Centraciones y peces, bendecida al Señor, a los hirvidos, bendecida al Señor, a los hirvidos, bendecida al Señor. A los hirvidos, bendecida al Señor, a los hirvidos, bendecida al Señor, a los hirvidos, bendecida al Señor. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Que ensalzémonos con himnos por los siglos Bendito el Señor en la gloria del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos A lo que basta mi gracia En la divinidad se muestra perfecto mi poder La gracia de Dios no quedó infecunda en mí Sino que su gracia permanece siempre en mí Canta al Señor un cantito nuevo Que después de su alabanza en la sangre a Dios quiere Que se alegrina el por su creador Los hijos del trión por su rey Alaban su nombre con danzas Cantarle con tambores y citará Porque enseñará a su pueblo Y adorba con la victoria a su humilde Que de los bienes me estén en su gloria Y canten jubilosos en finas Oh, mi gloria es a Dios en la boca Y la espada de los tiros en las manos Alaban a tomar venganza de los pueblos Y a fijar el castigo a las naciones Tu pecado a los reyes con arborias A los monestores esposas de hierro Y de inundar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como es el principio, ahora y siempre Con los siglos de los siglos sobre Del libro de los hechos de los apóstoles Me he dejado ver de ti Para hacerte siervo mío Y testigo de la visión en que me has visto Y de otras que te manifestaré Yo te sacaré de todos los peligros Que te vengan de tu nación Y de los gentiles a estos Te envío ahora Para que les abra los ojos Y se conviertan de las tinieblas A la luz Del poder de Satanás a Dios Para que por la fe en mí Reciban el perdón de los pecados Y su parte en la herencia de los justos Tú eres un instrumento escogido Apóstol San Pablo Tú eres un instrumento escogido Apóstol San Pablo Predicador de la verdad En todo el mundo Apóstol San Pablo Número traes un instrumento escogido ¡Gloria al Padre y al Jehová Y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Jehová Rodraho! ¡Gloria al Padre y al Jehová! Del apóstol San Pablo, que de perseguidor pasó a ser el instrumento escogido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por el que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. A preparar sus caminos Alucinando a su pueblo la salvación De perdón de sus pecados Con la alegría de misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para el miel se vive en mi tierra Y el sombra de muerte Para dar nuestros pasos Por el camino de la paz Moriré en la herida y en el Espíritu Santo Todo en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos Porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos El coro de los apóstoles te alaba Señor El coro de los apóstoles te alaba Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Porque por medio de los apóstoles Porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra El coro de los apóstoles te alaba Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Señor Dios que has iluminado al mundo entero Con la palabra del apóstol San Pablo Haz que quienes recordamos hoy Haz que quienes recordamos hoy su conversión imitando sus ejemplos Anunciemos el evangelio al mundo Y seamos así testigos de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Salve oh reina Salve oh reina Y acá nos ruptura Y esperanza nuestra A ti te alabamos Encerrado sinud�� La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que permanezca siempre con nosotros Amén 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 Gracias por ver el video 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 Señor Gloria a Dios Dios en el cielo Gloria Señor Dios en el cielo Dios en el cielo Dios en el cielo Dios en el cielo Señor Dios en el cielo 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 ¡Gracias! 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 Yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate, entre en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Saúl los se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego sin comer ni beber había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías a quien se le apareció el Señor y le dijo Ananías él le respondió aquí estoy Señor el Señor le dijo vi a la calle principal y busqué en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista Ananías contestó Señor he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre pero el Señor le dijo no importa tuve allá porque yo le he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones a los reyes y a los hijos de Israel yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa Ananías fue allá entró en la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo Saulo hermano el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobre la vista y quede lleno del Espíritu Santo al instante algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista se levantó y lo bautizaron luego comió y recuperaron las fuerzas y se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían no es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevar a los presos y entregarlos a los sumos sacerdotes pero Saulo cada vez con más vigor refutaba a los judíos que vivían en Damasco demostrándoles que Jesús era el Mesías Palabra de Dios Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio que alaben al Señor todas las naciones que lo aclamen todos los pueblos Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio porque grande porque grande su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Aleluya! El Santo Evangelio según San Marcos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palagra del Señor. ¡Aleluya! 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 Saulo nació en Tarso, al sur de la actual Turquía casi, en la frontera con Siria. Fue educado en una forma estricta del judaísmo. Él era fariseo. Y ya adulto, estuvo presente en el martirio de San Esteban cuando fue lapidado. Y Saulo aprobó este martirio, incluso él tenía la ropa del mártir. Después, como hemos escuchado en el relato de los hechos de los apóstoles, pide autorización a los sumos sacerdotes de Jerusalén para traer presos a los cristianos. Porque con la persecución que se había desarrollado en Jerusalén, los cristianos empezaron a dispersarse, pero este hombre quería apresarlos. Y él pensaba que actuaba para gloria de Dios. Él era una persona totalmente entregada a sus ideales. Y camino a Damasco, él tuvo la visión de una luz del cielo que lo envolvió, lo cegó. Y oye una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él responde, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa luz que lo ciega, simboliza esa ceguera que en ese momento tenía al no poder ver a la luz auténtica que es Jesucristo. Y las palabras que escucha San Agustín comentando uno de los salmos, dice que al perseguir a la iglesia, Saulo estaba persiguiendo a Jesucristo. Y por eso nuestro Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Siempre que estamos atacando a la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia católica, de alguna manera estamos traicionando a Jesús nuestro Salvador. Ya le dice nuestro Señor que entrar en Damasco y ahí un discípulo que se llamaba Ananías, se le dice también en una visión lo que tiene que hacer. Aquí se ve como nuestro Señor se sirve de un miembro de la comunidad cristiana para ayudar a Salmo, a Paulo, a Saulo a descubrir a Jesús. Siempre Dios nos habla a través de los demás, a través de los hermanos de la comunidad. Y Ananías responde, pues este hombre yo sé que es un perseguidor. Y nuestro Señor le responde, yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Las naciones está refiriendo a los paganos, a los no judíos. Pero su misión no era exclusivamente hacia ellos, sino también a los israelitas. Y en efecto, Pablo, cuando predicaba, nos dice el libro de los hechos de los apóstoles, que en primer lugar iba a donde estaban las comunidades de judíos, pero que no se limitaba a ellos, sino también predicaba a los paganos. Y la iglesia lo reconoce con el título del apóstol de los gentiles, o sea, de los no judíos. Pero también en esa revelación a Ananías se le dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. O sea, no va a ser fácil su misión, como no es fácil seguir a Cristo de una manera comprometida. Siempre pueden suceder algunas situaciones difíciles, como las vivió nuestro Señor, el Maestro. Y si a Él lo persiguieron, también aquel que se comprometa con Jesucristo, le pueden suceder persecuciones, rechazos, situaciones difíciles, pero el Señor acompaña y el Señor da la fuerza. y entonces Saulo se encuentra con Ananías, recibe la instrucción, se bautiza y ¿qué es lo que hace él? Se empieza a predicar luego, luego. No se espera un largo tiempo para empezar a comunicar su fe, sino que inmediatamente Él lo hace. Este texto de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, que fue compañero de viajes de San Pablo, debe de ser completado por otro texto que está en el primer capítulo de la Carta a los Gálatas, en donde Pablo habla personalmente de su vocación. Y ahí nos dice que inmediatamente después de su conversión se fue a Arabia, que no es, no se está refiriendo a la parte de Arabia Saudita que nosotros conocemos, sino más bien se refiere a la parte de Jordania. Él fue extraordinario apóstol, realizó cuatro grandes viajes, pero además él tenía como centros misioneros y estos centros misioneros eran ciudades o más bien puertos a donde iban personas de todas las naciones, en Éfeso y en Corinto fueron los dos grandes centros misioneros que él tuvo. Esta difusión del Evangelio se facilitó porque en toda esa región se hablaba el griego y además había una unidad política ya que el Imperio Romano era que dominaba toda esa parte de Oriente y también de Occidente, todo en torno al Mar Mediterráneo. entonces Dios con su providencia eligió el momento más oportuno ciertamente para la difusión del mensaje evangélico. San Pablo tenía un extraordinario amor hacia las comunidades como se ve en las trece cartas escritas por él que han llegado hasta nosotros. ahí en sus cartas encontramos la reflexión profunda de muchos temas de la Iglesia, de los dones del Espíritu Santo, de algunas virtudes como la esperanza en el capítulo ocho de la carta a los romanos. en fin su enseñanza ha sido fundamental en la teología católica también en la eclesiología él defendía a sus comunidades cuando veía que se introducía algo que no estaba bien como se ve en los gálatas la carta a los gálatas cuando se habían introducido en esa comunidad judaizantes o sea los gálatas nunca habían sido judíos y aceptaron el cristianismo pero se introdujeron en esa comunidad personas que querían que los cristianos practicaran la ley de Moisés y ante esto Pablo fue muy valiente y muy firme en sus enseñanzas él termina su vida en Roma durante la persecución de Nerón muere decapitado su cuerpo fue enterrado en un cementerio en la vía hostiense o sea en el camino que conduce de Roma hacia el puerto de Hostia y allí siglo cuarto en tiempo del emperador Constantino empieza la construcción de la basílica de San Pablo extramuros donde están depositados sus restos siempre los obispos cuando hacen la visita ad limina postolorum a Roma cada cinco años y rinden un informe de las diócesis al sumo pontífice tienen que celebrar en la basílica de San Pedro donde están los restos del apóstol San Pedro y en la basílica de San Pablo extramuros que su ejemplo nos impulse verdaderamente entregarnos al evangelio servir a la iglesia a comunicar esa buena noticia que hemos recibido a transmitir esa fe con nuestra entrega con nuestro entusiasmo con nuestra alegría que el apóstol San Pablo interceda por nosotros para que logremos todo eso oremos hermanos a Dios Padre misericordioso que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe a través de las enseñanzas del apóstol San Pablo y a cada petición diremos concédenos señor tu espíritu concédenos señor tu espíritu para que la iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que en sus orígenes recibió a través de las predicaciones apostólicas y las transmita con fidelidad de generación en generación oremos concédenos señor tu espíritu para que no dejen de nacer por toda la tierra iglesias que como rebrote legítimo de las primeras comunidades fundadas por San Pablo se alimenten de la palabra que él quiso anunciar en nuestro mundo oremos concédenos señor tu espíritu para que quienes hoy a ejemplo de San Pablo sufren persecución por causa del nombre de Cristo sean semilla de una nueva primavera de vida cristiana en nuestros días oremos concédenos señor tu espíritu para que el señor que iluminó a todo el universo con los escritos del apóstol de los gentiles nos ilumina también a nosotros con la claridad de su evangelio oremos concédenos señor tu espíritu señor que con tu poder confirmaste el valiente testimonio de San Pablo escucha la oración de tu iglesia llénala de la fuerza y la sabiduría del espíritu para que sea también hoy mensajera de tu evangelio en el mundo por Jesucristo nuestro señor amén y el tío la esperanza y el amor alívida será tu cuerpo y sangre el señor alívida será tu cuerpo y sangre Amén. 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 Alí vino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alí vino será tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, ¡Pensasrestres, bendecidos de los santos! Gloramos, pero no seится en el cielo en la primavera de tu gloria. ¡Oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa es el cielo! Bendito el que viene, en nombre de este Señor. Oh, asana, oh, asana, oh, asana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, especialmente San Pablo, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vense fraternalmente la paz. La paz ya con los pañinos. La paz ya con los pañinos. Dios que es tu iglesia, el pecado del mundo, en la paz de nosotros. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y chozó los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Oremos, Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu. al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias por Jesucristo nuestro Señor hermanos míos de parte del venerable Cabildo queremos invitarlos al Rosario del Amor Guadalupano ya ven que son todos los días 12 pero por esta única ocasión y claro en el marco de la visita del Papa Francisco va a ser el día 14 de febrero día del amor y la amistad para que no se les olvide a la misma hora a las 7 de la noche aquí en la esplanada del Bautisterio y también quisiéramos invitarlos de parte del venerable Cabildo a un evento sumamente importante ya que Monseñor Gustavo Watson ha hecho una guía del archivo histórico de la Basílica de Guadalupe es sumamente importante la labor que ha desempeñado ha hecho ha coordinado Monseñor Gustavo Watson la presentación de esta guía va a ser el día 3 de febrero ¿a qué hora? a las 6 de la tarde ¿a las 6 de la tarde en dónde? en la Antigua Basílica de Guadalupe a las 6 de la tarde no se lo pueden perder el próximo 3 de febrero les suplicamos que como apóstoles también todos nosotros invitemos a nuestros amigos, a nuestros familiares para que vengan a estos dos puntos importantes de la Basílica siempre tratando de animar más y conocer más a Santa María de Guadalupe que Dios los bendiga mucho hago intención de bendecir a los niños pequeños de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen y de bendecirlos a todos ustedes que han participado en esta misa a cada invocación responden amén que Dios que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Pablo se digne bendecirlos que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes la alegría del Señor sea nuestra fortaleza pueden ir en paz de bendecirlos a Dios de bendecirlos a Dios Pidamos la paz al Dios de toda paz la tierra espera el evangelio del reino gracia y alegría gracia y alegría a quien ama y perdona el evangelio del reino que Dios le bendecirlos a Dios y alegría del reino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!